Hola, buenos días. Soy Pau de Valencia. Hoy nos despertamos aquí en el hotel de nuestro primer día del Tour del Salado de Juni. Estamos en Villamar, en medio de las lagunas altiplánicas de Bolivia. Son las seis y media y hacen una luz espectacular. Aquí están nuestros jeeps. Este es nuestro hotel, bastante flojillo, pero es que esto es un pueblo auténtico, auténtico boliviano. Está en medio de la nada. Aquí hay una tienda de cita muy chula que nos vendió cervezas ayer. Estamos en hacer el cita antes de cenar. Y bueno, es muy bonito. Creo que justo dormí aquí hace diez años cuando estuve. Pasó un río muy chulo, que es el río San José, le llaman. Y bueno, ya podéis ver las casas y las construcciones como son. Y son todas muy bajitas. No hace frío, pero estamos a 4200 metros de altitud. Y resumiendo, este es nuestro segundo día del Tour de las Lagunas Altiplánicas en Bolivia. Forzamos la frontera ayer desde Chile. Hicimos muchas paradas muy interesantes, como lo típico, el desierto de Dalí, los geysers, nos bañamos en aguas termales. Aquí está el río San José, que le da vida al pueblo. Ahí lo tenemos, el campo de fútbol, el polideportivo municipal. No sé si lo oís ahí. O está por aquí. Y eso que parece una... Pues mi puta idea de arriba. Una placa solar es... No hay muchas veces más. El campo de fútbol está aquí, que tiene campo, acepta artificial, está muy chulo. Así que nada. Llevo aquí. Me voy a volver para el hotel, que ya estoy empezando a quedarme tieso del frío. Y nada, ahora os iré explicando cómo iréis viendo lo que vamos a ver en el día 2 de este Tour por las Lagunas Altiplánicas. Sí, me ha mojado mi bañador. Buenos días. Así que estamos jodidos. Voy a la playa a ver. Gracias. 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 y vienen a posar pero están muy bonitas un saludo 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 un saludo